¿Qué es la voz? Porque necesitamos ser escuchados. Queremos apelar al sentido común de los gobernantes y los políticos que dirigen nuestro futuro. Esta situación es insostenible ya para los autónomos, para las familias que dependen de nosotros. Desde la crisis del COVID que nos dejó tocados, ya que no podíamos trabajar libremente. Ahora le vamos a sumar subidas de cuotas como jamás se habían visto. Aumento de los seguros, de los impuestos, de la luz que no sube ni un 3, ni un 5, ni un 10, ni un 100%, sino un 350%. Los carburantes para poder coger el coche e ir a trabajar cada día. Productos de primera necesidad, para gente normal y corriente, para autónomos y pequeños comerciantes. No para los ricos y potentados, sino cosas que cada día necesitamos. Comprar pan, comprar limones, comprar tomates para hacer de comer, enchufar el secador del pelo para poder arreglar el cabello a nuestra clienta. Esto va a traer graves consecuencias, dejando sin producción a fábricas. No lo vamos a resistir. Y traerá desempleo, claro que sí. El desempleo del autónomo y de todas las familias y personas que dependen de ese pequeño trabajador empresario. Estas subidas de precio nos van a hacer cambiar hábitos de consumo que para nosotros eran tan normales como encender la calefacción. ¿Tendremos que recurrir a antiguas formas de energía para calentarnos, con el consiguiente riesgo de incendios, accidentes o de muertes? Y nos preguntamos cómo es posible que unos ciudadanos que dicen que nos representan, no son conscientes de la realidad de los hogares españoles, de esos ancianos que viven de una pequeña pensión y no pueden encender la calefacción. ¿Permitís que sectores de primera necesidad puedan poner precios a sus anchas sin ningún control? ¿Quién gobierna realmente? Ya que los políticos son empleados de los ciudadanos, ciudadanos que votamos para que trabajen y nos representen, y estos políticos parecen y resultan ser sirvientes de las empresas que acumulan el capital y el poder económico. Esta reflexión nos lleva a saber y darnos cuenta que literalmente nos habéis dejado a dos velas. Sí, a dos velas. Literalmente y metafóricamente. Y la pregunta es, ¿sois y seréis capaces de solucionarlo a tiempo? Compañeros de AUPA, compañeros autónomos de España, por favor, cantad este lamento todos juntos para que seamos escuchados.